Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un desayuno con avena. Si me siguen desde hace tiempo saben que la avena es un ingrediente que me encanta utilizar ya que es muy versátil porque podemos usarlo tanto para recetas dulces como saladas. Aquí en mi canal pueden encontrar muchísimas recetas con avena porque es fácil, económico y lo encontramos en cualquier lugar. Hoy voy a enseñarles cómo preparar una avena sabor fresas con crema. Necesitamos muy poquitos ingredientes y obtendremos un desayuno delicioso y saludable en muy poco tiempo. Antes de comenzar no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y ahora sí vamos a comenzar. Para preparar esta avena sabor fresas con crema necesitamos una taza de hojuelas de avena, una taza de leche o bebida vegetal y una cucharadita de esencia de vainilla. Para darle el sabor a fresas con crema vamos a ocupar 50 gramos de mermelada sin azúcar, aquí arribita les dejo la receta, y 50 gramos de yogur griego o yogur natural, de preferencia que sea sin azúcar. Ahora vamos a colocar una ollita a fuego bajo en la estufa y comenzaremos agregando primero la avena, agregaremos también nuestra taza de leche o bebida vegetal, incluso pueden ocupar una taza de agua, pero a mí me gusta usar leche porque hace que la avena quede mucho más cremosa. Vamos a agregar también la cucharadita de esencia de vainilla y con ayuda de una espátula o una cuchara de madera vamos a revolver esto muy bien y dejamos que comience a calentarse. Pasado el tiempo notaremos que hay menos líquido y la avena está más hinchadita ya que se está cocinando y absorbiendo todo el líquido. Aquí también podríamos agregar un poco más de leche, pero como vamos a agregar otros ingredientes no necesitamos en este caso más agua o más leche. Una vez que esté hirviendo agregaremos la mermelada de fresas y agregaremos también el yogur. En esta ocasión yo decidí ocupar yogur natural. Mezclamos muy bien estos ingredientes para que se integren con la avena y aunque en la cámara no se nota mucho, en vivo tiene un color rosita muy bonito. Dejamos que se mezclen bien todos los ingredientes, que se caliente un poquito el yogur y la mermelada y listo ya podemos retirarlo del fuego y pasarlo a servir. Ya tengo aquí mi plato listo y no puede faltar una deliciosa taza de café recién hecho. Y ahora sí vamos a colocar toda la avena en el plato. Con estas cantidades nos alcanza para dos porciones y ya podríamos comerla así, pero no puede faltar un poco más de fruta para decorarla y hacer este plato aún más nutritivo. Yo elegí más fresa y unas cuantas moras azules. Ustedes pueden colocarle más yogur, crema de cacahuate, la fruta que les guste y tengan en casa. Y listo, así queda esta deliciosa avena sabor fresas con crema. Vean qué cremosa se ve y se ve deliciosa y como les decía tiene un color rosa muy bonito aunque en cámara no se puede apreciar. Vamos a probarla. Como ven esta receta es muy fácil de hacer y estuvo lista en menos de cinco minutos. De aquí podríamos sacar dos porciones y así tenemos un desayuno para varios días de la semana. Recuerden que las porciones son de acuerdo a nuestros objetivos personales. Si queremos bajar o subir de peso. Así que si les gustó no olviden darle like y cuéntenme en los comentarios qué otras recetas les gustaría ver y recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales y que tengo una tienda en línea donde pueden encontrar muchos productos saludables. Los espero en un próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete!